Vamos a ver, hay una ecuación del freno que continúa la recta Contiene A Que es paralelo A Vamos a ver Que contenga esta recta y esa paralela a otra Si contiene una recta Quiere decir que uno de los vectores directores es el vector de la recta que contiene Este es el plano Y si es paralelo a esta Quiere decir Que el otro vector director A ver Es el vector director de esta recta Y no me quiere decir que un punto de esta recta De esta recta la que contiene es un punto del plano Así que tengo Un vector director Que es el vector director de R Tengo un punto que es el punto de R Porque la contiene Y que más tengo Y tengo el vector director de esta ¿Vale? Yo tengo todo lo que necesito Dos vectores directores y un punto Contiene esta Tiene que tener este vector recto Es paralelo a esta Tiene que tener otro vector recto Si contiene esta recta Tiene que tener un punto por lo menos Uno los tiene todos Así que cualquiera que coja me vale Y la mira de los niños Tres menos uno uno Cinco dos menos tres Y de aquí me sale Seis z Más cinco por i más uno Más tres por x menos dos Menos dos por x menos dos Más nueve por i más uno Más cinco z ¿Vale? Y lo que os he dicho antes Juntad la x con la x Queda x menos dos Más catorce y más uno Más once z X menos dos Más catorce y más catorce Listo Más catorce y más catorce y más catorce 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 Más catorce y más catorce y más catorce